hola amigos de youtube hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a mario entonces aquí vamos a entrar este nivel y estamos empezando mal pero no hay pelo porque voy a hallar los juguetos de este fútbol y no mames ahora sí uno dos voy porque el brinco acá y que veas pues pues yo pienso que tengo que irme para atrás a ver a ver no mames el pinche techo también ok no mames 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 para volar álame jesus a ver a lo logré su bien vergas a ver Brinco y No, ya estoy en otro nivel, otro ni la A ver, a ver, y si brinco No mames, eso de un chingado salió Pues a ver Si brinco acá A ver, ¿qué haré? No, no se mueve, aquí, eso A ver, oh, ya entiendo Es el bloque, que se mueve cuando brinco A ver Piche brincazo, no mames A ver, otra vez, otra vez Como Michael Jordan Y no mames, piche pared Culero, a ver Y si hago otra vez el brinco Y ya, ya lo lo sé No mames, ya se van a caer En la piche pared también A ver Ah, ya lo logré, soy en verga, no mames